Es una expresión de... ...tú tengo a ti, ya lo vas a hacer... ...no te pongo a hacer... ...no te pongo a hacer... ...es como el momento de... ...porca... ...es el patrón... ...es el patrón... ...ahí... ...porque has metido ya al veo... ...así, ¿sabes? ... ...y por eso... ...y por eso... ...pero... ...es el patrón... ...y por esto... ...ahí, bueno, ahora... ...ahí... ...ahí, ¿qué tal? ...ahí... ...ahí, ¿qué tal? ...ahí... ...ahí... Y aún que el tercero lo he conseguido meter... No, sí, el segundo y tercero te los he visto. Gracias por ver el video.